Chicho, quedaste en la historia de Boca y en la historia de muchos hinchas de Boca, como ese guerrero que defendía a todos en el mediocampo. En una cosa y en la otra, ¿qué fue jugar al lado de Riquelme? Bueno, Diego, realmente jugar al lado de Román, bueno, primero que cumplía mi función, y era el defender con todo y evitar al máximo que me crearan peligro en nuestra área. Y era siempre entregar bien la pelota. Y siempre mi primera opción de juego, siempre, desde que estuve en Boca, fue Román, siempre. Sobre todo, porque la gente me dice a mí, Chicho, Serna, es que corrías mucho, estabas en todos los lugares, pero tenía un plus, un as bajo la manga y era Riquelme. ¿Por qué Román era ese as? Porque si bien esa primera y segunda y tercera opción de pase era Román, él nunca perdía la pelota. Entonces, cada vez que yo se la entregaba a él, él la protegía, él la cuidaba. Y era aire para vos. Y me daba tiempo de recuperarme, de acomodarme, para que una vez volviese el ataque contra la defensa de Boca, Chicho, Serna estuviera bien parado. ¿Recordás, Chicho, si hubo un momento, el momento donde dijiste estoy jugando al lado de un monstruo, estoy jugando al lado de un tipo que rompió un molde? Sí, seguramente cualquier cantidad de jugadas, pero hay dos partidos que para mí me llevaron a estar mucho más convencido de lo que verdaderamente podría lograr con Román. Y fue la final frente al Real Madrid. Y al año siguiente, o a los meses siguientes, en el 2001, cuando jugamos la semifinal de Copa Libertadores, frente a Palmeiras, que acá en la Bombonera empatamos 2-2, fuimos a la cancha de Palmeiras. Se habló mucho de eso porque nos llevaron a una cancha que supuestamente Boca iba a arrugar. Digamos, se presentaron muchas situaciones. Bueno, ese día, lo que yo sentí y viví, viendo tan cerca, jugar a Román fue, la verdad que, palabras mayores, porque recuerdo que durante casi todo el partido, 2, 3 o 4 jugadores de Palmeiras lo marcaban. Y aún así, él se las ingeniaba para recibir, para aguantar y para hacer un buen pase. Inclusive esa noche marcó un gran gol. ¿Notaste esta idea de que Román es muy respetado por todos? ¿Como que excede aún la camiseta de Boca? Sí, sí. Lo que pasa es que primero su calidad, pero después su inteligencia. el no declarar para hacer polémica, yo creo que hace también que ese respeto pase a ser de alguna manera una idolatría. Cuando vos estabas ahí, ¿había mucho insulto para Román en esos partidos complicados? Sí, pero pero Román no escuchaba. Aunque hiciera así. Sí, Román. Román, no, Román estaba metido en lo que tenía que hacer. A mí me encantaba porque a veces, sobre todo cuando los clásicos, cuando esos partidos, esos finales que y me miraba y me decía Enano, hoy las quiero todas. Yo era, yo sabía que ahí no perdíamos. Yo estaba convencido. Para muchísimos, Román es el ídolo máximo de la historia de Boca. Tiene una estatua, es el que más jugó en la historia de Boca, en La Bombonera. Él dice, La Bombonera es el patio de mi casa. ¿Estás a buenas con esa idea? ¿Te da orgullo también por él? ¿Crees que se lo ganó todo eso? Completamente. Completamente porque porque yo hoy soy hincha de Boca. Yo ya fui jugador, ya pasó mi época y hoy como hincha estoy convencido que por lo menos desde que yo conozco el mundo Boca para acá es el mayor ídolo, el máximo ídolo y yo me siento muchas veces hablar con con estos viejos que que llevan años disfrutando y también llorando el mundo Boca y me dicen lo mismo. O sea, Román el número uno el número uno y creo que no estamos equivocados. Especialmente.